¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han sido internacionales e internacionales hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, pasa el tiempo, van los días, estamos activos. Él se habló que iba a haber un tiempo de temperatura muy fría, que no lo sentimos aquí en la capital. Pero evidentemente lo que sigue... El ambiente está mejorcito, sí. Por ejemplo, yo ayer me fui a platicar, estoy platicando voceo en la tarde, tratando de ponerme en forma. No dándome golpes, sino los movimientos y las cosas para sudar. Y ayer había un ambiente fresco. Pero tú no eres delegado. ¿Eh? Tú no eres delegado. Ah, tú me estás hablando de temperatura. Ahora, tú me estás hablando de temperatura política. Sí. Ah, ok. Sigue. Entonces, vemos que la gente está muy activa y de verdad que los minutos trascienden y cada vez más expectativas en lo que concierne el gobierno en misión de compras, sobre todo, y ofertas. No, no, pero qué descarado. Y la alianza... ¿Qué gobierno más descarado este? Sumando y consolidando fuerzas. Este es un gobierno muy descarado en materia de corrupción electoral. No estoy allá, pero te puedo hablar de San Juan. Es comprando a todo el mundo. No estoy en San Juan, pero te puedo hablar. Haciendo todas las sinvergüencerías. Le están tomando las vallas a la oposición. Ah, eso escuché que también está pasando la circunstancia. No, no, hay varias imágenes. Ahí vi al colega Pedro Jiménez quejándose, que tú sabes. Exacto. Que es el candidato que le están tumbando a las vallas. Pasa una brigada del ayuntamiento, ¿verdad? Entonces, tumba todas las vallas de la oposición y deja la del gobierno. Esa es una vulgaridad. O sea, eso es muy descarado. Hace un tiempecito vi que hacían lo mismo con Leonel y dejaban la de Luis. Así mismo esa también, esa imagen. Esa, hubo una imagen que colgó Celso Fernández. Y yo la vi por alguien que publicó en las redes que ni siquiera fue César. Y se veía todo. Incluso había una expresión popular. Ay, si la gente a Leonel lo ve. Ok, mira. No obstante, tal y como tú dices, yo creo que los planetas se están alineando para la oposición. Tengo la información. Sí, sí. Le he estado dando seguimiento. No obstante, aquí está Freddy Pérez. He estado por gas. Sabe más que nosotros de todo lo que está pasando. De ahorita él dirá lo que ciertamente está pasando. Pero yo voy a decir la información que tengo. Bueno. En esta semana iba a haber una rueda de prensa. En la cual iban a salir juntos. Juntos. La rueda de prensa tenía que mostrar el poderío de la oposición. Y entonces el evento, más que una rueda de prensa, se va a hacer un evento importante en un lugar donde se pueda mostrar fuerza y cohesión de parte de la oposición. Y que es muy posible, que incluso se desmonten algunos candidatos a regidores, a alcaldes, a diputados, a senadores, que las encuestas dan, establecen que no tienen oportunidad. Pero lo que hace es debilitar al candidato de la oposición que sí tiene oportunidad si hay una unidad monolítica. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede haber en un lugar donde haya un candidato senador de la fuerza del pueblo, del PRD, del PLD y del PRM. Desde el punto de vista numérico, el del PRM puede estar arriba, por unos punticos. Si van divididos, gana el del PRM. Pero si se unifican los tres candidatos de la alianza, o dos candidatos de la alianza, en demarcaciones específicas, ahí hacen mayoría. Entonces, sencillamente los estudios de mercado le han indicado a todos los miembros de la alianza opositora dónde hay que hacer esa reingeniería, esa carpintería política para establecer una mayoría y poder ganar la candidatura. Parece que eso se va a hacer a nivel municipal y a nivel congresional. Y ya está establecido que es seguro que ahora mismo hay 15 senadores en la alianza. Y que eso se va a aumentar a 24, a 26. Y que posiblemente, y que posiblemente sean las 32, los 32 senadores. Y yo les digo a ustedes lo siguiente. Si hay una actividad la semana que viene, si eso es verdad, ¿qué va a pasar? Eso es municipal. Pero, evidentemente, tal y como tú haces saber, estaba convocada para ayer una rueda de prensa que se iba a dar en el Hotel Embajador con la presencia de los dirigentes principales de los tres partidos políticos. Y eso se postergó. Y es una información que no es solamente un rumor que te llega a una información, sino que, por ejemplo, el periódico N Digital que dirige Nuria Piera. ¿Qué dice? Está también dando como titular de que la alianza Rescate-RD justamente va a tener un encuentro en el que se agrega el candidato a la presidencia, Aver Martínez. Dice así mismo, Rescate-RD busca impactar con actos encabezados por Danilo, Leonel, Miguel Vargas Mardonado y Aver Martínez. Claro, claro. Entonces, no es una simple especulación y lo que más se ha asegurado es la posibilidad de la unificación de unas 15 representaciones más de senadurías en toda la república que el que puede lo más puede lo menos, ¿verdad? Se ha visto ya el ambiente de donde se producen las coincidencias y del efecto que ha significado el tema de la alianza opositora. Por ejemplo, te sigo refiriendo a San Juan. En el caso de San Juan no hay escenario donde tú presentes el alcalde, el candidato alcalde Lenin de la Rosa, que no sea de un gran impacto. Lo es en la ciudad, lo es en los barrios, lo es en las comunidades pequeñas, tal y igual que también como Juan de Herrera, que hay ya otro municipio. Entonces, son actividades masivas las que se han estado presentando a partir del efecto alianza. ¿Por qué de San Juan no haya cometido un error que a Rafael? ¿Ella se atrevió a enfrentar a Rafael Bautista en San Juan? Ella cometió más de un error porque inicialmente se planteó la idea de ser candidata a senadora y frente al impacto de Félix Bautista en la provincia. Aparte de que la gente no sabe que la provincia de San Juan es una de las provincias más grandes en materia de opción política. Además, lució ser muy desleal y muy arribista. Indudablemente, sobre todo el que no conoce el territorio, que ella debió conocerlo, ella debió estar pendiente del territorio. No, no, no puede ganar. La provincia de San Juan es grandísima y entonces un ayuntamiento no impacta en la provincia como tal. Una persona así no se merece. Y frente al ejercicio que tiene Félix Bautista, de hecho, el mismo presidente de la república, la gente que le hacía propuestas en gran medida lo desestimaba, sabiendo de los números que tiene el gobierno, que el gobierno vive midiendo todos los días. Fue un error. Bueno, pues, el impacto que ha significado el hecho de esa alianza, que fue una expresión, óyeme bien, allá en San Juan prácticamente fue de las señales que le dieron al PLD, que había resistencia arriba, de que era una expresión de las bases y de los dirigentes medios, la voluntad de alianza. Y que se puede decir hasta como lamentable que no lo entendieran a tiempo, porque hubiera sido mejor que todos esos procesos se hubieran dado con antelación. Aquí en la capital, el gobierno tiene un problema también. Muy serio. Yo vi una encuesta en la que ya prácticamente Domingo Contreras, de empate hacia arriba, y lo de Omar Fernández y Guillermo Moreno, eso es la pena. 55 a 28, pero dime tú. Pero la prueba de Omar es que está saliendo hasta Santiago. 55 a 28, ¿usted sabe lo que es? Surió un rumor de que Hipólito Mejía le advirtió a Luis Sabinader, si Carolina pierde, tú vas a ser el culpable. Si perdemos la capital y pierde Carolina por ti, por ese disparate que tú estás cometiendo, di que desmontara a Faride para meter a este sabianada de Guillermo Moreno. Que lo único que ha hecho en su vida son dos cosas, dos cosas. Criticar a Leonel Fernández y criticar a Luis Sabinader. Porque en el último año se cogió con acusar de corrupto a Luis Sabinader. Porque esa es la palabra. Le dijo que él tiene dinero en paraísos fiscales. Es un punto tan visceral. Combinó al Ministerio Público a que demostrara su independencia, investigando al Presidente de la República. Y cuando tú, a las personas que depositan recursos para estos fiscales y se le acusa porque se presume que está cometiendo dos delitos. Uno, lavador de activos y dos, evasión de impuestos. Entonces, Guillermo Moreno acusó al Presidente de evasor y de lavador de activos, de corruptos. El detalle es que Carolina, que no ha hecho una buena gestión. Ella puede ser la mejor del mundo en las redes sociales. Tiene una sonrisa, un carisma. Es divertida, juega baquebol, baila, se sonríe. Usted usa su tenis del momento, pero en gestión municipal ha sido un verdadero fracaso. Y de por sí hay una auditoría que le está haciendo el propio Domingo Contreras, que está haciendo una excelente oposición. Porque, ¿qué es lo que hace la oposición? Bueno, criticar lo que está mal hecho. Si descubre que hay un dolo, como él hizo con la empresa Lucky, la denuncia, la pone ante los medios de comunicación y además hace propuestas. No solamente se queda en la crítica y en la denuncia, sino que propone. Ya ha hecho dos propuestas. Uno, tiene una propuesta y ya depositó un anteproyecto en el Congreso sobre el tema del drenaje pluvial. En esta misma semana hizo una propuesta en torno al manejo del plástico. También hizo una, no una rueda de prensa, pero a través de redes sociales, advirtió que él está dispuesto a ir a debates. Que no ha habido debates porque Carolina se mandó. Entonces tenemos una persona que hasta el momento ha sido un fracaso. Ahora hay una verduga, una tiktoker, ahí sí hay una estrella. Pero si usted verifica su plan de gobierno, su plan de gobierno municipal, se da cuenta que no ha hecho nada, pero que todo ha empeorado. Ha empeorado. Porque el tránsito ha empeorado. La delincuencia ha empeorado. El drenaje pluvial ha empeorado. El tema de la basura, el plástico, el manejo de los residuos sólidos. Porque ¿qué es lo que pasa? La gente se fija en el centro de la ciudad. En el centro. La Chulche, la 27, la Kennedy. Eso está bonito. Pero vayas a la periferia para que ustedes vean el desastre que es. Toda la basura, los hoyos, la delincuencia. Todo, todo un desastre en todos los barrios carenciados. Ana ya se concentra aquí en el centro. Entonces, yo no sé si se habla también de que lamentablemente ella tiene un perfil que le gusta a la gente. Especialmente la de la circuncisión número uno. Y que como Domingo Contrero Mulato, quizás no responde a esa élite, el sangre azul. No sé. Pero yo no sé si los sangre azul, que en esta ocasión, perdieron millones de pesos con las inundaciones. Porque ahora nadie quiere vivir en una torre que tiene una cosa subterránea, una estación subterránea. Un parqueo subterráneo es la palabra. Porque ¿sabe que el que tiene un parqueo subterráneo en este momento? Y hasta un parqueo subterráneo. Porque en mi casa, que hasta tengo una deriva que me conviene, ahí, todo el que vive en la parte baja de mi edificio apartamento, tuvo que subir el carro para arriba para que no se le hundiera. Porque en noviembre del año pasado se le dañó. Ahora se me dañó a mí el vehículo. Yo estaba de este lado y yo iba en Santo Domingo Oeste. Y a mí se me dañó el vehículo. En resumen, estamos en una propuesta que la gente inteligente del Distrito Nacional, yo creo que está claro lo que debe de ser. En estas dos, tres semanas que tiene Domingo Contreras, luego de haberse elegido haciendo campaña, ha demostrado con creces que él es el que tiene el perfil adecuado, la formación, la vocación para ser el alcalde del Distrito Nacional. Y la otra parte de Guillermo Moreno y Omar Fernández, no vale la pena hablar de eso. La otra parte importante es también en Santiago. En Santiago, la semana pasada hubo un debate entre Ulises Rodríguez y Víctor Fadul. ¿Víctor Fadul que se llama un mensito? Sí, sí. Le dio una pela de cansado quitado. ¿El debate? Pero una pela. Lo puso a pasar vergüenza. Porque el muchacho tiene un plan. Y fue con su laptop, con su lámina. Hizo una presentación, pero este vino a improvisar, a gallear, a decir, sí, sí, yo estoy de acuerdo, yo hice eso mismo. Ahora lo llamaron para el debate y no quiso ir. Me ha sorprendido porque yo inicialmente veía a Ulises exponer sobre sus temas en el área del... Él habla bien, pero no se ha formado, pero no... Oye, lo que pasa... No es municipalista. Lo que pasa es que el ingeniero Freddy Pérez es una estrella. Tú le pones a hablar de ingeniería, tú le pones a hablar de economía, lo pones a hablar de política, y el hombre un montón. Tú tienes que sentarse, pero quizás tú lo pones a hablar de derecho y dices, no, espérate, yo no soy abogado. Ay, no. Tú ves, porque cada quien tiene su expertise. Porque él es municipalista también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el señor Rodríguez, él no es... Nadie ha dicho que es una persona sin formación, lo es. Ahora, por ejemplo, Carolina Mejía es economista y perteneció a la Junta Monetaria. O sea, nadie ha dicho que Carolina... Debe ser muy agradecida. Nadie ha dicho que Carolina no tiene formación. Ahora, en municipalidad, no sabe nada. Lo mismo que le pasa a Ulises Rodríguez, de municipalidad, no sabe nada. Y por eso estaba divagando, gagueando. Por eso ahora, allá, la sociedad empresarial y civil de Santiago pidió un debate y ahora él dijo que no. Está corriendo todo esto porque no se han formado. No, pero que hay una línea también con los oficialistas de que no concurren a los programas. Ahora están protestando. Bueno, es que el presidente y este gobierno dicen tantas mentiras que a ellos les conviene no oír. Los medios importantes. Les conviene no oír porque si la gente le pregunta sobre todas las mentiras que viven hablando, van a tener que gaguear o van a tener que profundizar en las mentiras. Y el pueblo no se está dando cuenta. Los grandes medios se están quejando de que incluso han organizado una corporación de televisoras y medios de prensa para producir unos debates. Por ejemplo, la Betty Jerónimo, tú no has visto la primera entrevista. Carolina fue a un programa aquí de la casa porque ella ha trabajado mucho en la influencia. Fue un programa de humor. No, habla tontería. Está pasando lo mismo con Ulises y si tú vas pueblo por pueblo, los fundamentales, ellos no quieren acudir. Y de hecho, parece que es una línea que le han bajado. Ok, entonces en Santiago. Han puesto de candidato al ex ministro de salud. Y habrá en la historia de la salud pública de la República Dominicana un ministro más malo que ese. Yo creo que no ha habido otro más malo que ese. Este es el reparto de los popis. Pero tú conoces uno que haya sido más malo que este. Bueno, es difícil. Dime si tú lo conoces. Yo no lo conozco. Entre él y Mario Lama hacen un difícil. Y lo mismo, yo no puedo hablar mucho porque yo no lo conozco como político. Pero a mí no me parece que él venga del sector público. Él era un exitoso empresario médico del sector privado en Santiago. De la clase alta, amigo de la vicepresidenta. Y entonces lo traen. Lo mismo que le ha pasado al ministro de agricultura. Yo no conozco tampoco un ministro más malo de agricultura que ese. Pero me voy a quedar en el ministro de salud. Usted no ha hecho vida política. Lo traen para acá para estar frío, ¿verdad? Para mantenerse cercano al Poder Económico de Santiago. Para estar con placer en la palabra a la vicepresidenta que representa el Poder Económico de Santiago. Pero usted ha hecho, este señor ha hecho un ejercicio, una gestión horripilante. La más mala. Yo nunca había visto tanta gente enferma de dengue. De cólera. De que falte de todo en los hospitales. De que los neonatos se están muriendo. Oye, en la gestión de Danilo Medina hubo un evento así de que murieron 11. No como 75 que se la murieron a este señor. 11. Al otro día, cancelado el hombre. Cancelado el ministro y cancelado el director del hospital. Aquí hubo como tres episodios, 20 un día. ¿Cuánto otro día? Y no pasa nada. Nunca se había muerto tanta gente de dengue como ahora. Un verdadero desastre. Entonces, a ese señor es el que lleva el dique de candidato al senador. Ahora, hay un impase en Alianza. Qué bueno que todavía el PLD no ha desmontado. No, pero tiene que esperar la reunión de estos días. Bueno, bueno, el impase. Yo me imagino que eso va a pasar. ¿Cómo se llama él? De Mostre y Marino Collante. A Marino Collante. El PLD no ha desmontado. Eso está incluido. A Marino Collante. Yo me imagino que ese es uno de los temas. Pero una vez se defina a De Mostre y Martínez, ¿qué posibilidades puede tener? ¿Va a tener que gastar el presupuesto entero para que gane ese señor? Hay situaciones difíciles en Santiago también. Ahora, evidentemente que Santiago, el gobierno, ha puesto más empeño. Porque yo no soy Santiago, pero todo el mundo dice que sí, que hay una gran inversión en Santiago. En obras públicas. Lo único que llevaron los vagones de lo que va a ser... No, no un bulto. Un bulto. Y entonces, para moverse... Eso es lo que recularon a tiempo con ese bulto que iban a hacer. ¿Sabes lo que pasó en Cabo Rojo ahora? Hay un socavón. Un lío del carajo. Un socavón extraordinario. Quieren argumentar que es un problema de tipo climático, pero evidentemente que... Porque... Es presión del de sol. Porque, mira, tú voy a poner otro ejemplo. De un gobierno bultoso. Inauguran el muro. Que, por cierto, ya se está descalabrando. Porque pusieron un alambrito ahí. La verga. Con una tortita. La verga. Que no es ni que busca un martillo. Con las manos, tú le das tres alones y ya se cae esa. La verga. La verga. Dos kilómetros inauguran. Cabo Rojo. El 30% de la obra. ¿Tú sabes lo que es el 30%? Y dices que esto es una inauguración. No, pero el desorden que hay... No, no, yo sé. El socavón. Pero eso pasa por eso. El 30... Óyeme. Si pasa un socavón y ellos no hacen ese bulto... El yaguate está pasando lo mismo. La gente no se da ni cuenta de que pasó eso. Pero como dijeron que acabó rojo, ya... Y con eso se van a controlar las inundaciones. Lo dejó ahí. No habló de energía eléctrica, ni de irrigar la agricultura. Ni de producir energía. Ni de beber agua potable. Nada de eso. No lo hizo porque ese es un embalse. Todavía eso no se puede llamar presa. Eso es sencillamente... ¿Qué es eso? Que hay que reconocerle. Si lo hacen así, maravilloso. Leónel Fernández le inició. Hizo una parte. Luego Danilo Medina hizo otra parte. Y era adelantado otra parte. Pero no tenemos presa de Montegrande toda la vida. Lo cierto es que tenemos esa acumulación sin ningún provecho para el sector. No hay un kilo de energía eléctrica que se pueda hacer porque no hay turbinas. Claro. Y lo primero que piensa la gente es, en el servicio gratuito, lo importante es para las republicanas. No hay cómo canalizar una gotita de agua para terrenos que tienen dificultad, que son secanos. Y tampoco hay cómo adquirir agua como para finir el acueducto. Y también los habitantes de esa zona se le habían prometido unas casas tampoco. Mira, pero nos pasamos de contentos y Danilo no nos dijo nada. Yo lo miré. Hora de ir a la pausa. Él dice una señita, lo que pasa es que... De verdad no me di cuenta. Sí. Bueno, por ahora le diga la pausa.